Amigos, el jefe del comando de campaña Carabobo, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa en Parque Central. Veamos. Finalizar esta campaña electoral. El nuevo Gerard señala que cada día más aumenta la brecha a favor del candidato Hugo Chávez y cada día más se estanca o desciende la candidatura de este Majunches. Y digo Majunches y repito Majunches, porque aquel que manda a gorilas a golpear mujeres es menos que un Majunches. El jefe del comando o uno de los jefes del comando de campaña o el jefe circunstancial del comando de campaña de este señor de la derecha señala que la razón por la cual eso está ocurriendo es que hay un voto oculto. Todo aquel que oculta su votación, dice este señor Briquet, mayoritariamente es un elector nuestro, no es un elector del gobierno. Eso lo dice el señor.